El próximo viernes 11 de septiembre a partir de la una y media de la tarde se llevará a cabo la conferencia Las implicaciones económicas y sociales para el sector agropecuario y agroindustrial de Costa Rica como resultado del posible ingreso al bloque de Alianza del Pacífico. La actividad es organizada por la Unión de Productores y Actividades Barres Supriab en el Complejo Cultural en San Isidro del General. Es abierta a toda la población interesada en el tema y tiene la duración de unas dos horas aproximadamente. La conferencia es para que la mayor cantidad de gente tenga claro de que no nos conviene sumarnos a esta adhesión. O sea, ahí es información, cuáles son los puntos negativos de Costa Rica se adhiere a esta Alianza del Pacífico. Entonces la intención es llenar el complejo cultural, que nos acompañen a quienes necesitamos todas las organizaciones del cantón, necesitamos nuestros afiliados, hay 350 personas, necesitamos que esté lleno para que, bueno, con información tengamos criterio en un futuro si hay que pronunciarse en la calle. El secretario general de la OPIAB dijo que la Alianza Nacional está en contra de que se firme ese acuerdo. Me parece que es nefasto para el sector agropecuario, ya nosotros nos pronunciamos en sentido que no apoyamos esto y que vamos a dar la lucha para que esto no se firme. Bueno, es una adhesión más bien, Costa Rica tiene ya tratados bilaterales con Chile, Perú, Colombia y México, que son estos cuatro países, son potencias, podríamos decir, comparados con la nuestra. Se vivió en el tema de cerdo, ¿verdad?, en un tratado bilateral con Chile, muy difícil poder llegar a un entendimiento. Nos preocupa muchísimo esta adhesión de Costa Rica, incluso en una reunión en Casa Presidencial, estando el ministro de Cómex, Alexander Mora, le hicimos ver que la Alianza Nacional no apoya este proyecto. Así mismo indicó que esa es una buena oportunidad para que la ciudadanía se informe al respecto. Entonces, nacemos abriendo el país hacia estos países para que ingrese cualquier producto, mientras que para Costa Rica exportar sí le ponen barreras arancerales, etc., a nivel de los países donde va a ir a entrar ese producto. Conocemos de Colombia, donde ellos se las ingenien, a nivel fetosanitario, etc., para que no ingresen productos. Bueno, Costa Rica, en ese tema de administración, de hecho, Estados Unidos no está debiendo. La conferencia tendrá dos partes, en la primera la ponencia del experto y en la segunda se abrirá preguntas.